Música Ya venía con calambres en las curvas Ya en la última curva decidí adelantarmele al otro corredor Porque sabía que venía con calambres Me adelanté para poder asegurar la posición Y a eso de esperar que él brincara Yo sabía que si llegábamos, cuanto más cerca llegábamos a la meta Y va a ser más fácil para mí lograr levantar Nosotros tenemos la clave que es trabajar en equipo Y como lo dije que el trabajo lo hizo el equipo Esto se los debo a ellos Esto es la clave del equipo de Corabaños Trabajar muy bien en equipo, trabajar en familia Y pues hoy de nuevamente lo hicimos bastante bien Claro, se me complicó porque me pulgué en la primer volante Y bueno, desde ahí me tocó ir en fuga Al final nos alcanzaron Sabía que para mí era bastante complicado subir Sabía que era una subida bastante dura Y bueno, intenté llegar de la mejor manera a la subida Y gracias a Dios, vamos a llegar de la mejor manera al borde de la subida Y bueno, ahí era solo esperar la llegada Se vienen etapas claves Donde uno tiene que demostrar quién es el más fuerte Se viene la contrarreloj, se viene la crono escalada Pero bueno, ya será la voluntad de Dios Iremos día a día de etapa a etapa Y pues esperamos en ellos seguir con buenas fuerzas para afrontar la sorpresa Y con tiempo para esta etapa de 3 horas 50 minutos 12 segundos Es el representante del equipo Opticas de Lux Luis López Impone en este momento la medalla El alcalde don Miguel Solárez ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!